Hace pocas horas se recordó en el ámbito de nuestro país el Día del Árbol. Pues bien, dicen emulando al dramaturgo Alejandro Casona que los árboles mueren de pie. Yo casi en un sacrilegio agregaría si los dejan. Esto no es broma. En teoría, los árboles ocupan casi el 30% de la superficie terrestre, claro que no distribuido uniformemente. Ejemplo, mejora el promedio, el porcentaje, el Amazonas, claro que por cierto ya no es lo que era. En la Argentina el panorama no es mejor. Nuestro país tiene el discutible, muy discutible privilegio de figurar en el top ten de las naciones deforestadoras. El ritmo en las últimas décadas ha sido sumamente preocupante, más allá de algún bloqueo momentáneo, más allá de la ley de bosques nativos. Y no hay ley ni norma que frene el desmonte, al menos en las dimensiones que debería hacerse. Y no es lo mismo el bosque nativo, original, autóctono, que árboles para la industria maderera, que casi son inertes, como metáfora, que parecen de ornamentación y poco tienen que ver con la riqueza forestal. El hombre, cuando no, es el principal responsable de este desatino. Diría, en más del 90% de los casos, luego hay causas naturales, pero casi, casi siempre detrás de la muerte de un árbol está el hombre. Mientras Sarmiento, en el siglo XIX, alentaba a plantar árboles, en algunas zonas con aspiraciones sojeras o ganaderas, se descubre, de nuevo, un desierto. Y tristemente aparece una imagen que semeja a una yuca, rodeada de polvo y piedras, como si fuera el célebre árbol de Josué.